El menos visto de los cuatro soy Siempre arisco por mi profesión Los plebes con la corta, el ciento por si hay un topón Eso si no andan de mangueras porque así no soy Siguen las órdenes directas de una gran corporación Se acata al pie de la letra y se castiga al abusor Ni a Dios ni al diablo, a la razón La voz es derecha y se respeta al de labor Que soy buscado, ya lo afirmo También soy el hijo de un señor que nunca les ha tentado una prisión El terreno sigue en su control Va a movernos, solo a dispresión Tantoja para destrampar no ocupo pedir permiso Y si se enoja la vieja que se aguante así me quiso Aquí se ofrece el respeto, aquí es muy aparte el guiso Y si andan de prepotentes al plato huevo y chorizo Con su permiso, ni que aclarar Aclaren su mente si en verdad quieren tratar Nadie es cualquiera y nadie más Lo noble y sencillo que con acciones siempre lo hemos hecho notar Y cuando hacen fiestas se le mira bailando y tomando vino Tanto alegre quiero que me toquen canciones bonitas y buenos corridos de prestigio De mis compadres y mis sobrinos Dame la de mi padre y cuando se aparece el niño Soy calmado, también soy de acción Mis aliados brindan protección Las amistades valen oro Miente el que diga que no Mi familia es mi tesoro Mis hijos mi adoración Como no querer mi rancho donde mi madre nació Me gusta mucho el trabajo más que las mujeres Cuando digo apodos así mejor Se le extraña el gordo ni se diga mi hermano mayor Pronto los miro, primero Dios Se le espera también a mi chico será que de repente ya regresó Y cuando hacen fiestas se le mira bailando y tomando vino Anda lady quiero que me cante canciones bonitas y socorridos de prestigio De mis compadres y mis sobrinos Dame la de mi padre y cuando se aparece el niño Yo no quiero que me cante canciones bonitas y socorridos de prestigio Yo no quiero que me cante canciones bonitas y socorridos de prestigio Yo no quiero que me cante canciones bonitas y socorridos de prestigio